Vámonos 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 ¡Si no! ¡Celamos! ¡Ven, rez, rez! ¡BEN TODO! ¡Mu��고! ¡Camino! ¡Gracias! 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 ¿También está? ¿Puedes jugar 200 al lado? ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue! ¡No! ¡Sigue! ¡No! ¡No! ¡No corren, wey! ¡Ey! ¡Ahora! 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 ¡Susión, papá! ¡Venga! Hey, grab ¡Susión, bro! ¡Susión, mano! ¡Igual, igual! Eso no se puede, gente ¡No, man! ¡Susión, sale! ¡Susión, sale! ¡Susión, suión, suión! ¡Sigue este lado! ¡Se calla! ¡Ya! ¡Bien! ¡Apátenlos con la roja! ¡Bien, bien, bien! ¡Estamos dejando la mano! ¡Ja, ja! Bien, 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 mano. ¿Qué hiciste esto? ¡Está echando ya! ¡Vamos! ¡Esto es tu chorro! ¡12! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Que está! ¡Te salió! ¡1, 2, 3! ¡Ya está listo! ¡Ya! ¡Gracias! ... a mí me llevo, de favor, atrás. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!